Ahora vamos a arreglar el problema de que si yo empiezo a navegar a través de las páginas, compruebo que solo la página de inicio está correctamente maquetada, las demás están en vacío. Como podréis imaginar, una solución sería copiar todo lo que hay dentro de la etiqueta style y pegarlo dentro del resto de páginas, pero esta no es una solución válida, sí que es posible, pero no es la correcta dentro de CSS, porque la idea de CSS es precisamente hacer una cascading style sheet, es decir, una hoja de estilo en cascada, y la idea de cascada es que tú la creas una sola vez y cae en cascada automáticamente en todos los archivos desde los cuales se llame. Por tanto, haced lo siguiente conmigo, que es, dentro de web content, vamos a pulsar botón derecho, voy a crear un new file, y aquí no está, al menos yo no lo tengo, el tipo de archivo que quiero crear. Ahí debería aparecer un CSS file, mirad si vosotros lo tenéis, igual lo tenéis, pero el caso es que yo no. Por tanto, como yo no lo tengo, me voy a ir a other, y si me voy a other, voy a buscarlo por aquí, hay muchos tipos de archivo, madre mía, si me voy a web, voy a encontrar que dentro de la carpeta web, hay un archivo llamado CSS file, así que voy a crear un CSS file, pulso next, como lo voy a llamar, lo voy a llamar estilo.css, y voy a pulsar finish, tras lo cual compruebo que dentro de mi jerarquía de archivos, se ha creado un archivo que de momento está en la raíz, llamado estilo.css, y dentro de estilo.css, ahora sí, voy a respetar la línea que viene por defecto, que no está mal, y ahora, atención, voy a cortar todo el código que hay dentro de la etiqueta style, lo corto, no, sin style incluido, lo corto y me lo llevo, lo pego dentro de estilo.css no incluyo la etiqueta style, porque la etiqueta style realmente no es CSS, es HTML lo corto y lo muevo, es decir, lo quito de index y lo pego dentro de estilo.css, copiarlo no, cortarlo y pegarlo, moverlo sin las etiquetas style, efectivamente, las etiquetas style se quedan dentro del archivo index.html, por si acaso las necesitamos más adelante y ahora, tengo que hacer una llamada a ese estilo.css, la llamada la hago con una etiqueta link, link rel es igual a stylesheet href es igual a estilo.css, lo que estoy haciendo ahí, básicamente, es llamar a ese estilo que he externalizado dentro de ese archivo llamado estilo.css, acordaos que cuando empezamos a trabajar con CSS, os dije que había tres métodos de trabajar, uno, el CSS en línea, poco recomendable, solo para ocasiones, dos, el CSS interno, con el que hemos estado trabajando hasta ahora y tres, os dije, este lo veremos más adelante, que es el CSS externo, este es el CSS externo, consiste en poner todo el código en un archivo externo y vincularlo desde el archivo HTML